Esta noche se registró una explosión de desechos de pirotecnia en la calle Quintana Roo, colonia San Pablo de las Salinas, entre los municipios de Tultepec y Tultitlán. Hasta el momento no reportan lesionados, solo crisis nerviosas de habitantes cercanos. Al lugar, informó el coordinador de Protección Civil del Estado de México, Luis Felipe Puente. El incidente se registró cerca de las 7 y 15 de la tarde horas y al lugar de los hechos arribaron unidades de bomberos de Tultepec y elementos de la Coordinación de Protección Civil del Estado de México. A efecto de constatar posibles daños por la explosión que derivó de material de desecho pirotécnico en una fosa. Derek Cancino, director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, confirmó que este tipo de reacciones son normales pues es material pirotécnico de desecho que debe ser destruido dentro de una fosa, y al momento de ser consumido por el fuego genera un mayor estruendo, en este caso se entiende que son permisionarios que realizaron la elaboración de este producto y al no ser vendido tuvo que ser destruido, se hizo, con todas las medidas de seguridad. Por lo que no se reportan lesionados ni víctimas mortales, solo pobladores con crisis nerviosas, mismo que también activó a los protocolos de seguridad de protección civil y seguridad pública municipales. Lee más del Sol de Toluca Policiaca. Explosión de camión de lata toma clandestina en Gilotepec Policiaca se registra explosión en casa habitación en Huixquilucan.